Es importante que las mujeres negras narremos nuestro territorio porque la noche de los tiempos condenó al silencio féminos legados aún no revelados y hoy siglos de invisible presencia de nubias musas silenciadas de negras rapsodas ocultas por la arbitrariedad del colorismo por la opresiva machulinidad por la violenta posesión de sus cuerpos terminan hoy cimarronas del verbo develan sus voces para narrarse con sus historias con su cabello y su piel con su ancestría hablan y yo gritaré con creces una y muchas veces las negras proezas de las que hoy están de las que se fueron y de las que vendrán La cultura es de todos. Ministerio de Cultura